El Centro de Educación Infantil y Primaria Gerardo Diego de la localidad soriana de Golmayo tendrá pronto 1.359 metros cuadrados más gracias a las obras que ha visitado el Consejero de Educación. Una ampliación que dotará este CEIP de tres unidades de infantil y seis de primaria y que cuenta con un presupuesto de 1.794.000 euros. Lo característico además de esta obra es que ha habido un énfasis particular en la eficiencia energética. También hay este relato soriano de cuidado especial por el medio ambiente, por la sostenibilidad, etc. Y este colegio, esta ampliación tiene que ver mucho también con eso, se ha cuidado especialmente. Este centro escolariza a los niños de las localidades de Golmayo, Cidones y Villaciervos que suman más de 300 alumnos a los que dan clase 30 docentes. Gracias por ver el video.